No llores marimba mía, por las quejas de tu raza, si acaso la pena te embarga, si acaso es por una triste despedida. No llores, no llores marimba mía, que eres consuelo de tu gente, cuando cambias, acompañadas del tum, el pintañito del arpa, y el singular sonido de la chirimilla. Que no lloren tus teclas al suave golpe de las vaquetas, que mitigan tus pesares por aquellos que han partido sin querer, que tu patencia dulce nos transporte a los más íntimos y bonitos recuerdos del ayer. No llores, no llores marimba mía, por caricias ya ausentes, por aquellos que con sus manos hacían vibrar tu teclado moreno, por aquellos que aún viven en nuestra mente, que con su armonía nos hacían viajar por praderas, valles y senderos. ¿Acaso quieres despedir con la murria de tus sones al ocaso del sol ardiente? O tal vez quieres recibir con tus alegres melodías al índigo cielo resplandeciente, que se lleve el viento de tus lloriqueos para deleitar a propios y extraños, que el mismo sollozo convertido en canto haga florecer a las margaritas del campo. Cuando el sol se esté ocultando y decidas prorumpir el llanto y de llorar contigo al onísono con tus arpegios para romper el silencio de las melancolías que a mi corazón devoran, he de derramar lágrimas al compás de tus notas, de tus matices de encanto y a encontrar la paz en mi alma, Señor. Llora, llora pues, marimba mía, que tus lamentos encajen en los tumbos de los corazones de quienes te escuchan con alegría. Llora, llora pues, a lágrima viva, que tus lágrimas se conviertan en bojo, que lucha aguardiente y que transporce y traspase fronteras un llanto que baile nuestra gente. ¡Nos vemos! ¡Oh! Gracias por ver el video.